La Bicameralidad La Bicameralidad La Bicameralidad La Bicameralidad La Bicameralidad La Bicameralidad real, una reforma integral, una reforma que pueda efectuar cambios y que pueda ser sentida como tal por la población, debería pasar por una reforma política de fondo, una reforma de las organizaciones políticas. Si bien es cierto, muchas personas han anunciado estar a favor de un congreso bicameral porque podría superar algunos problemas de la actual conformación de Cámara Única de nuestro Poder Legislativo, ello tampoco está asegurado con la conformación de una segunda Cámara. Pero sí, una segunda Cámara le puede dar un poco de paciencia, un poco de mesura a ciertos intereses políticos que ahora se consagran con una decisión del Congreso de la República en cualquier tema que muchas veces quieren sacar de la discusión nacional y terminan aprobándolo en altas horas de la noche o sin un debate previo a nivel de comisiones, etc. La única razón válida que se podría esbozar para tener una nueva Cámara, como es la Cámara de Senadores, es la de tener un procedimiento parlamentario mucho más dilatado que permita una mayor reflexión. Ahora, como bien has dicho, eso no se asegura, más aún si la conformación del nuevo Senado, si es que se llega a ratificar esta modificación, va a tener las mismas condiciones o la misma calidad de político, si se quiere. Y aquí es importante dar a conocer que en el Perú la tradición ha sido las dos Cámaras, la bicameralidad, que se rompe justamente en el gobierno del señor Fujimori, ¿no es cierto? Como parte justamente de este proceso de desafección política y de crisis en los partidos políticos, en fin, un tema que hoy día se ha vuelto también popular, ¿no? Se habla mucho de luchas con la antipolítica, ¿no? O sea, queremos gente que no sea política y que obviamente haga una suerte de aireamiento, un ayornamiento del tema político cuando en verdad lo que usted dice es cierto. Necesitamos gente más cercana a lo que implica hacer política de manera profesional. Considerando esto, ¿no habría posibilidad de darle el giro a la tuerca y decir que la bicameralidad podría solucionar problemas como, por ejemplo, la representación? Se dice que para el número de personas que vivimos en Perú, el número de congresistas o de parlamentarios es pequeño, que no están todas las voces allí y que obviamente también, además de la tranquilidad que usted ha mencionado, la paciencia que tiene que haber en este proceso crítico que deberían darse entre las dos cámaras, ¿sería una forma también de venderle a la población la bicameralidad? Yo creo que los mismos problemas que se acusaron hacia fines de los 80, inicio de los 90, que llevaron a, digamos, a realizar esta modificación de pasar de la bicameralidad, como bien ha señalado, histórica de nuestro país, hacia un congreso unicameral, se van a repetir. Es decir, tenemos el inconveniente de que nada nos asegura que en un proceso eleccionario, por ejemplo, en el que son simultáneas la elección del presidente de la República y la elección de los miembros de las cámaras, en este caso que serían dos cámaras si se llega a aprobar esta reforma, nada asegura que el presidente de turno en una futura elección pueda dominar también ambas cámaras. Entonces, ese proceso de reflexión que se quiere incorporando, que se quiere tener incorporando una nueva cámara, en realidad, si ambas cámaras están dominadas por el mismo partido, que podría ser el partido de gobierno, no tendría mucho sentido pensar que va a haber algún tipo de reflexión, porque la decisión política se tomaría en Palacio de Gobierno y simplemente ambas cámaras, en el procedimiento legislativo, tendrían simplemente la función de ratificar, porque podrían controlar mayoritariamente ambas cámaras. ¿Y eso es posible? O sea, ¿sería posible la situación en donde las dos cámaras sean controladas por un partido? O sea, considerando lo fraccionado que han sido últimamente los parlamentos en el Perú. Sí, porque incluso una de las, precisamente una de las vicisitudes que hemos tenido en los últimos años, esencialmente del 2016 en adelante, es que el presidente de la República no ha tenido un control, en este caso, del Congreso Unicameral. Y esto ha posibilitado un ejercicio muchas veces abusivo. Hablemos del 2016-2021 del control político. Pero nada obsta a que teniendo, digamos, como un paso previo, por ejemplo, que está en la agenda también de este Congreso, la eliminación de las internas de los partidos políticos, o incluso retornar a elecciones internas a través de delegados, la masa crítica dentro del propio partido político no pueda ser, digamos, lo suficiente como para evitar que las cúpulas partidarias puedan colocar a su vez a sus propios, digamos, a sus propios correspondientes, a sus propios políticos que van a estar acorde con las políticas de la cúpula partidaria y copar de esa manera cualquiera de las dos cámaras. Por eso yo le señalaba en un inicio que ese problema está latente porque la elección es simultánea, la elección del presidente de la República y la elección del Congreso de la República. No ha ocurrido ahora porque el problema, tampoco es algo bueno que no se pueda tener el presidente de la República, no pueda tener ningún respaldo en alguna de las cámaras. El hecho de que, perdónos por el cambio, en el 2016, como en boca de su propio presidente, el Consejo de Ministros señaló abiertamente que ellos no tenían una bancada en el Parlamento. Lo mismo ha ocurrido a partir de, digamos, de la crisis política del 2018 y 2020 y ahora con mayor énfasis en el 2021, en que por más que el partido de gobierno pueda tener una primera minoría, terminan fragmentándose. Así es. Porque entonces tenemos, los dos son problemáticos. Un partido político que controle el Ejecutivo, que controle ambas cámaras, como un partido político que lleve al presidente de la República, a la primera magistratura de la Nación y que no tenga ningún efecto real en las propias cámaras. Entonces tenemos, digamos, que encontrar un justo medio en el cual tengamos un presidente de la República que sí tenga un manejo político de las cámaras para poder llevar a cabo las reformas que consiguieren con su política general de gobierno, pero también evitar que tenga excesivo poder para que no se permita algún tipo de fiscalización. Y lo contrario también ha sido lo nocivo que ha ocurrido. Un Congreso que no tiene ningún correlato en el Poder Ejecutivo y que a lo único que se dedica es a censurar ministros, lo único que se dedica es a cuestionar cada una de las decisiones de gobierno. Entonces, en cualquiera de los dos casos, tengamos un presidente con mayorías en las cámaras o no, el problema va a estar, como creo señalar en un inicio, en el tema de la formación de nuestros partidos políticos en sí. Igual, un dato importante es que estas modificaciones plantearían, por ejemplo, que esta nueva Cámara de Senadores, digamos, esta Cámara conformada por, teóricamente, personas con mayor experiencia, profesional, más senior, digamos, con más experiencia, tampoco sería disuelta. Y entonces se generaría la propuesta plantea eso y sería una suerte de Cámara permanente. ¿Cómo tenemos que leer esto? Es el mismo diseño de la Constitución del 79, ¿no? En que se plantean ambas cámaras. Recordemos que en la disolución del 30 de septiembre del 2018, la disolución constitucional del Congreso, siempre permanece la comisión permanente. Digamos, cumple una función, una función, si se quiere, de mini poder legislativo en tanto del Congreso ha sido disuelto. Digamos, esa función la viene a cumplir ahora la Cámara de Senadores porque, evidentemente, por más que haya una disolución constitucional del Congreso, no se quiere que el presidente de la República que efectuó esta disolución tenga un control absoluto. Ciertamente gobierna mediante decretos por la figura del presidencial, pero evidentemente se quiere que sin que se ejerza un control político como lo ejerce una Cámara baja que podría ser disuelta, por lo menos se tenga el Senado como una Cámara permanente, mínima de representación nacional y no se tenga solamente el presidente de la República como único órgano legislativo. La función de la Cámara baja es básicamente una función representativa. La de diputados. La de diputados, exactamente. Y la Cámara alta o del Senado es una función, si se quiere, ratificatoria, una función, digamos, del procedimiento legislativo y una función ratificatoria también básicamente en los procedimientos de elección de altas autoridades. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los representantes, los integrantes del directorio del Banco Central de Reserva o en su caso del Contralor General de la República. ¿Por qué? Porque evidentemente siendo una Cámara, como bien han mencionado, más reflexiva, conformada por personas de mayor edad y, si se quiere, con mayor experiencia política, aunque no es un requisito, tenga necesariamente un mayor tiempo, mayor capacidad de análisis para tomar estas decisiones y no una Cámara baja o una Cámara de Diputados que por el carácter representativo, es decir, que representan a cada uno de sus distritos electorales de los cuales provienen, tienen distintas pretensiones que quieren llevarlas a cabo precisamente porque tienen que responder a su electorado que los ha elegido de manera directa. La Cámara del Senado no tiene ese carácter representativo proporcional. Si bien es cierto, el proyecto de ahora contempla que exista por lo menos un senador que sea representante de cada uno de los distritos electorales del Perú, estamos hablando de 25, también se prevé que cuando menos la cantidad restante pueden ser uno por cada distrito electoral o dos por cada distrito electoral, estamos hablando de 25 o de 50, el resto, los 10 restantes, sí puedan ser representativos de las regiones. Pero en cualquier caso, la Cámara de Diputados es la representativa y no el Senado. Eso es importante para que también quienes nos ven entiendan cuál va a ser la dinámica. Y eventualmente también la figura de la reelección tendría un impacto distinto, ¿no es cierto, en cada una de estas cámaras? Sí, la figura de la reelección en este momento a mí me parece bastante más problemático. Yo sí, si me permites, yo sí tengo las dudas acerca de la constitucionalidad de lo que está ocurriendo en materia de reelección. Recordemos que en el año 2018 se planteó un referéndum cuya mayoría aprobó la prohibición de reelección. Ciertamente la ley de participación y control ciudadano, la 26.300, establece que hay un periodo mínimo de dos años en el cual una norma que ha sido modificada o aprobada mediante referéndum, como ocurrió en el 2018 con la prohibición de reelección, no pueda ser vuelta a modificar por el Congreso de la República dentro de los dos años siguientes. Evidentemente ya han pasado dos años y por eso es que el Congreso de la República actual de este año ha llevado a cabo este proceso de modificación, sabiendo que ha superado esa valla que establece en este momento la ley. Pero habría que analizar si es constitucional que la ley 26.300 contemple en la actualidad un periodo tan corto para poder modificar la voluntad popular establecida en el referéndum. Es decir, habría que preguntarse, ¿puede un órgano representativo como el Congreso de la República actual, con todas las falencias que puede tener el órgano representativo del pueblo, del representativo de la nación, puede modificar con su sola decisión, así sea por una mayoría absoluta, una mayoría calificada, perdón, puede modificar el pronunciamiento mayoritario de la población de hace cuatro años en un referéndum? Está previsto en la ley, pero habría que pensar si eso debiera ser así. Podríamos esperar más bien un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que defina si esto debe ser así, al margen de que esté previsto en la ley o no. Y yendo a las partes más prácticas que también dan curiosidad, ¿en cuánto se incrementa en el caso que justamente aumente en una segunda Cámara el Parlamento los costos de mantener esta nueva situación? Y aquí obviamente hay que decirlo, ¿no? Cuando la población piensa en estas cosas se desanima porque dice, bueno, se va a gastar más en esto, que ahora, que los bonos, que los viajes, etc. ¿Es muy grande el incremento o es más bien marginal? Claro, estamos hablando de 60 senadores, que sería la nueva Cámara que se está incorporando, que se adiciona a la cantidad de 130 congresistas en la actualidad. Estamos hablando de un total de 190 respecto de 130 congresistas de la República en la actualidad. Estamos hablando de aproximadamente un 50% más. Que habría que entender, como bien ha señalado, que no solamente se trata del presupuesto, no solamente se trata de la remuneración, sino también se trata del personal que va a tener cada nuevo congresista, cada nuevo senador. Se trata también de que en el reglamento del Congreso se establezcan qué tipo de prerrogativas van a tener cada uno de esos. Por ejemplo, yo, evidentemente, se entiende que al no ser una Cámara representativa no van a haber estos gastos por viajes, por representación al interior del país, porque en teoría no son representativos de esos lugares, sino incluso el Senado se prevé que un porcentaje pueda corresponder necesariamente al Distrito Electoral Nacional, un Distrito Electoral único, con lo cual pierde el carácter representativo de las provincias de donde provengan... O sea, es un trabajo más de gabinete, de oficina. Tendría que ser un trabajo más de gabinete. Además, tengamos en cuenta que las comisiones investigadoras, las comisiones fiscalizadoras, sí solamente son unas características de la Cámara de Representantes de la Cámara de Diputados, mientras que las Cámaras de Senadores van a ser parte del procedimiento legislativo. Es decir, las comisiones ordinarias sí se tendrían que repetir en ese sentido, ¿no? Porque van a haber procedimientos legislativos en materia de justicia, defensa, turismo, etcétera. Interesante. Bueno, le quiero agradecer mucho por habernos ayudado a esclarecer nuestras dudas iniciales. Seguramente este tema va a ser recurrente y será hasta otra ocasión entonces, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nos vamos al corte, vamos a volver para hablar justamente de los temas ya vinculados al fenómeno del niño. Estaremos con el jefe de la ANA, Juan Carlos Castro Vargas, para hablar justamente de estas acciones que están vinculadas a la identificación de puntos críticos sobre los que se va a actuar. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto.